Música Señoras y señores, como siempre les habla Julio César Pérez, el chino Para la máquina deportiva y las cinco esquinas Y miren con quien estoy ahora mismo Con Stalin Marte Amigo del chino Amigo del chino, pero el más buscado por mí Porque iba allá a los vestidores ¿Y dónde está Stalin? Siempre ha ido presente Que está trabajando allá adentro Se hace la venta gorda Siempre está ahí Mire Stalin, qué bueno verte Y qué bueno verte con ese ánimo Porque aún con todo lo que ha estado ocurriendo Y tenemos que ser honestos Lamentablemente los New York Mex No están atravesando por un momento agradable En el caso tuyo, cuando tú pensabas que te iba a hacer la temporada soñada tuya Lamentablemente vinieron las lesiones Y eso te limitó Y yo soy testigo de la manera como tú hablabas tan positivamente de esta temporada Sin embargo, hay cosas que no están en tuya Cosas que pasan El señor es el único que tiene la última decisión ¿Me entiendes? Y entonces, dime en torno a todo eso Trabajando duro Ya tuviste que tuve que salir por un tiempo Ya, a las semanas Volví, volví Me lesioné Volví Pero ahora ya, gracias a Dios Hice un programa en Filadelfia La cual fue favorable para mí, mi cuerpo y el equipo Se siente bien De que haya evolucionado de una manera que ellos esperaban Y ya estamos trabajando duro para volver al terreno ¿O sea que eso significa que tú estás ya mucho mejor ahora mismo? Gracias a Dios Sí, así es correctamente, Chino ¿Y podríamos decir, como dicen aquí en el gol popular, en el béisbol, ready to go? Podemos decir que sí Vale, una o dos, como una semana o dos Que ya estamos de regreso Haciéndolo que uno se basa en el terreno Y corriendo como un caballo Bueno, el futuro de Lomés Tú que has estado ahí adentro Sabemos todo lo que ha ocurrido Porque ha ocurrido de todo Pelotero que lamentablemente se ha mencionado Como fue el caso tuyo, etc Son normales El futuro, ¿cómo se ve? Lo veo bien, un futuro brillante Veo unos muchachos ahí Muy buenos Un futuro brillante Ya tú puedes ver Mauricio Álvarez Sin número de Araúl Estrella Aprendiendo el juego cada día Para hacer Ortega Vivo un poquito ahí a Rafael Ortega también Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muchachos Batea Buen brazo Y nada Y nosotros Salir del terreno Hacer lo mejor de uno cada día Y Y ganar juegos Tú sabes O sea que el futuro de Lomés Con esos muchachitos Se prevé Brillante Venimos brillantes Posiblemente el año que viene Tú lo vuelves de nuevo Haciendo el trabajo mejor Que este año A propósito ¿Tiene algunos planes ya Para el año que viene? ¿Cómo Tú lo piensas Tomar? ¿De qué manera? O sea para Porque el fanático Siempre le gusta saber De su pelotero Y todo eso Claro, claro Tenemos plan E De venir saludable Es el plan Ahora mismo No hay más plan Trabaja duro Para venir saludable Y ya ¿Y jugarás Sin viernes Para Mantenerte en forma? Lo dudo Lo dudo Tú sabes que ¿Por qué? Tú sabes que La gerencia Le van a cuidar A sus jugadores Y si ya Porque es un trabajo Cualquier Y la gente No lo ve así Si ya Me lesioné De una operación Y no pude jugar El año El año entero Aquí Alguna vez Te dejan jugar Para que recupere Todos esos días Pero alguna vez Dependiendo del jugador No te van a jugar Pero veremos Veremos que se hace Pero lo dudo Bueno Ojalá que Quizá pueda lograr Y pueda impulsionar En el béisbol de invierno Porque la fanática Siempre Le gusta ver sus jugadores Y a lo mejor Te hace bien Pero esto Depende como tú dices Claro, claro Y de cómo venga la cosa Y de cómo tú te sientas También Porque tu cuerpo Es el que va a decir Claro Cómo tú te sientes Y va a reaccionar Mira tú sabes que Antes Los años de Intentén Cuando Los grandes ligas Iban para Dominica Jugaban todo No había restricciones Pero ahora Todo es diferente ¿Me entiendes? Si con el béisbol No ha cambiado Mucha cosa Ya uno no puede decir Ah sí, yo voy No Ya uno se vale De gente que están Ahí Para decirte no Eh De cansa Te queremos ready El año que viene Eso siempre es lo que dicen Pero Esprendió que sí Me he jugado Bueno Stalin No te voy a quitar más tiempo Porque sé que Que de aquí Te va a trabajar otra vez Miren Es de verdad Cada vez que voy a los vestidores Yo no lo veo Pero no es porque Él no está ahí Es que está adentro Trabajando En algún lugar Haciendo algo De ejercicio Trabajando O algo de alguna Cuestión de que Chino Te vi en la parada Dominicana Porque saliste De la televisión No No me digas Un tipo que no le gusta Figuriar como yo Saliste en la TV ¿Alguien te buscaba ese día? No Yo estaba mirando A ver Que era lo que se movía Por esos lados Porque con ustedes Los peloteros Nosotros también Los que estamos en esto No está bien Está bien Tenemos que estar Ready to go También por si acaso O sea que tenemos Que estar listos Para lo que sea Eso lo veo bien Bueno, Stalin Marte Con Dios Que te siga yendo bien Y esperamos que el año Que viene Y este también Esperamos verte jugar Este año Bendiciones para ustedes En los meses Se cuidan Y sigan en sintonía Con el chino La pone bomba Pues está bien, Stalin Ya tú sabes Cuídate Con Dios Señoras y señores Ese era Stalin Marte Hablando para todos ustedes Y para nosotros Aquí en el City Field Ya ustedes lo escucharon Vamos a ver De aquí en adelante Qué pasará En lo que respeta a él Y su lesión Que dice que ya está Más o menos bien O sea que se siente En buenas condiciones Se reportó como siempre Julio César Pérez Para la máquina deportiva Y las cinco esquinas El chino Soy Cristel Y yo quiero que tú Te suscribas al canal Las cinco esquinas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!